La Cámara de Representantes hizo posible que los departamentos y municipios ahora puedan disponer del 50% de las regalías para financiar sus principales proyectos. Con el presupuesto general de regalías de 11.8 billones de pesos para 2017 y 2018, los departamentos y municipios tendrán más solvencia para invertir en sus obras más importantes. No le fue mal al país, sigo insistiendo que este es un proyecto de ley que básicamente está aumentando casi en un 50% los recursos de inversión. Para todos los departamentos y municipios del país, para que la gente quede tranquila, que los gobernadores y alcaldes queden tranquilos, que plata para inversión la tienen. Nosotros logramos que en este presupuesto de regalías incrementáramos con respecto al anterior un 50% más en inversión social. Con los nuevos aportes, todas las regiones podrán mejorar sus finanzas y así impulsar su desarrollo. Logramos priorizar dentro del plan plurianual de inversiones, la preservación y protección con alrededor de 120 mil millones de pesos para la laguna de Fúquene, una fuente alternativa de agua para Chiquinquirá, tres departamentos y alrededor de más de 17 municipios. El departamento del Putumayo fue el gran beneficiado porque se mantuvo las regalías en los 13 municipios y en el departamento. Importante esto porque les va a permitir a los alcaldes y a la gobernación con financiar los proyectos de educación, de salud, de sanamiento básico y agua potable. A pesar de la caída de los precios del petróleo, las regalías para los próximos dos años servirán para estabilizar en parte la inversión en el país.